muy buena gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de bad for brood estamos aquí con los rompitas listos para comenzar con este nuevo capítulo esperemos que les guste y que lo pasen bien con este vídeo y sin nada más que decir comenzamos bienvenido, bienvenute para julieta ya no aparece ¿y si lo matamos? listo a quien le pego mira a quien me pego hueá que va, que hueá que va a pegar a julieta bueno, no debería ser un problema que pasan adelante en el sitio en el... genial mmm 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 muerto 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 mmm 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 que se supone que tengo que hacer aguantarlo que se supone que tengo que hacer aguantarlo completa el nivel con todos los exterminadores vivos no 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 me no me no 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 O sea que me curo cuando despego Uh grandote! Cuidado! Ayuda! Ayuda! Uh! Atrás! Ayuda! Ayuda! Oh mierda! Corre Barry! Corre! Nooo! Nooo! Muerto! Muerto! Te cubro! Te cubro! Te cubro! Vamos a recuperar el Hernando Disparale! Disparale Hernando! Disparale! Disparale Hernando! Disparale! Apaga al lado mio! No! Se me acabó la pala! Gracias! Atención a la línea de visión! Todo bien! Creo que el compañero adelante va arruchando! Cuidado con la estamina! Yo voy a correr con la zona! Solo un poquito más! Comenzaba a pensar que nadie lo lograría! Alza! Alza! No se ni para donde eh! Asi como! No se ni para donde eh! Asi como! Inusil esperar! Necesitamos hundir ese barco y cerrar el frente! Empezamos ya! Terminemos con esto! Necesito a dos para colocar explosivos! Con una granada abajo! Si! Pero hay que hacerlo hasta ayer! Un vistazo la ultima vez! Hay que colocar! Explosivos! Hay que protegerlo a el! Al sitio! Al sitio! Tengo la espita de abajo! Necesito cobertura para recargar! Creo que me falta algo! No dejen los explosivos! No dejen los explosivos! Tengo el problema que no tengo explosivos! Tengo el problema que no tengo explosivos! Necesito munición! Necesito munición! Hay que colocar la ultima carga! Ahora vas a hacer un explosivo lleno no? No! A donde estan? Arriba! Ayuda! Ah! Dicho que hay que colocarlo! Hay que colocarlo! No se donde estan! No se donde está, hay que colocarlo! Tengo el nivel de mición! Tengo el nivel de mición! Merios la juntas! Merios la juntas! Animal! theita! El nivel de mición! El nivel de mición! ¿Pero qué están haciendo separados? ¿Cómo separados? Hay que buscar los explosivos y colocarlos. El otro tipo ya colocó uno. Tocó uno, ya dónde están los otros. Eh... Te has perdido, ¿eh? No, sí. Cuatro armas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No te cubro Ah, 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 y me voy por todo atrás No, agradezco Chicos, me tienen rodeada El WAN tiene caleta de vida, ¿cachan? Mira 5 segundos y vamos a aparecer de nuevo Bueno No sé qué pasó, pero... Sobreviví, güey Viviste tú, ¿no? ¿O te moriste? Esto es como la presentación del juego, ¿eh? Echze ¡No por ejemplo! ¡Si! ¡Hasté! ¡Suscríbete! ¡Y que hubo este yo! ¡Ah! La quiero ver a ella, guan. Oh, esos bichos no nos han aparecido todavía. Es una batalla, no. ¿Eso es lo que andáis usando tú, el nado, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que el problema es que la gente que ya se lo pasó se lo ruchea Si deberíamos jugarlo No, pues no No, esa huella no fue por error Tomamos de mierda Porque te moriste en la cosa pasada Me compré una ganzuada por si acaso Encontramos un sitio en un ganzuado Para la otra juguemos offline para que no se agregue nadie más ¿Qué te parece? ¿Qué sonó? ¿El tanque ese? Atragamos acá la gasolina y rentamos los costos de gasolina Esta arma que ando relleno no va a gusto Estableceremos una área de triaje hasta poder llevar a los heridos Me dejó como un buen lámpara El punto de reunión es la biblioteca Hay que salvar a todos los civiles imposibles Los necesitamos ¿Colita es aquí? Sexto Me quedo con eso Echámano aquí Hope 1, me copian Algunas de estas personas podrían estar infectadas, ¿no? Lo último que queremos es una epidemia en Hope De acuerdo, la seguridad de Hope es crucial Hay que esterilizar las infecciones Cuando sea necesario Pero son nuestra gente ¿Portacargador? ¿Qué mierda? Al igual que ellos Nosotros no tomamos prisioneros Esas son mis órdenes Vale Y que arriba hay armas Uno de francotirador Vente, hay que guardar las armas Acá hay una cuestión Como sepa que sirve Debemos usar todo lo que esté a nuestra disposición Es la puerta del botín ¿Puedo ir a cerrar esto? Esto es aquí Manténlo apretado y... ¿Dónde están? ¿Hay una carta? Esquímelo Acá hay otro ¡Oh! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos! ¿Te contó un ficho? ¡Grande! ¡Eeeh! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡No! ¡Fantielos! ¡Pasamos a la acción! ¡Hagámoslo! ¡O anda hallando! Siempre cuento contigo Joder Aquí hay algo Mira, no La fortuna favorece a los valientes O eso es lo que dice No te lo apretaba Y como que lo recogí Me quedo con esto No sé qué son Pero... ¡Haja de culita! ¡Qué carta activada, man! ¡Ayuda! 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 ¡Gordo! ¡Oh! ¡Tirás ácido, culo! ¡Sí! ¡Me quemó toda la espalda! ¡Puta! ¡Puta! ¡Facta! ¡Caleta, man! ¡Voy verde, güey! ¿Cómo será esta, güey? ¡Nazado! No ha faltado uno, güey No sé, güey, si estamos bien Con toda esta cantidad de sangre Estoy servido en bandeja Con este culiado nivel 100, güey ¡Claro! Es que es el problema que no... ¿Vos los matas solo, por mí? ¡Puede de no ser! ¡Recargando! ¡Aguiame, señor! ¡Puede de no ser! 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 ¡Buena pregunta, güey! ¡Tú lo hiciste ayer, güey! ¡Puede de no ser! ¡Lo he usado yo Banzu! Así que no sé cómo se usa la banda No, no, no... Sí, la usaste ayer, güey ¡Puede de ir abajo! ¡Te da la opción! ¡Pues, claro! ¡Está tuyo! ¡Me está! ¡Ay... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Jim! ¡Vas a estar bien! ¡Ayayay! Que ahora juguemos con el tipo, ¿no? Porque no... ¡Gracias, hermano! Creo que en esta me voy a morir ¡No tengo team! ¡No tengo team! ¡No tengo team! ¡Aun mal, güey! No hay donde... Espera... ¡Una honda! ¡Atrás vienen los zombies! ¡Atrás vienen los zombies! ¡Venga aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy cargando! ¡Alguien me va a ayudar, ¿o qué? ¡Cabrón! Uh, una araña, por aquí Pueden el juego en los mata con el cuello ¿Muerto? Ahí hay un desfile, a ver, me pueden revivir, pero... Estoy atrapado a ti Estoy atrás en la caja, donde te están vomitando ¿Pero que apareciste? ¿En medio o no? Estaba a matar al agua ¿Por qué habrá ese bot? ¿Quién se fue? Yo, pues, yo estoy ahí de bot ¿Sale el desfilegador? No, yo no, pues sí, ya aparecí Ahí apareció como un pibito ¿Dónde lo has ido? ¡Me dieron feo! Necesito cobertura para recargar Jim, deberías ir a curarte eso Muchas gracias Si no podemos ver al enemigo, tampoco podemos No ¿Qué mierda es esto? Así va, así va, así va ¿Qué quieres cuidarte, hombre? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tal lo que me hicieron esos malditos? Esto ¿Y el Boomer era tan asqueroso, bro? Va a tener que cambiar el arma, bro ¿Lo lograron? Pensé que habría más personas El equipo no lo logró ¿Alguien quiere mi franco? Está abajo, bro No van a matar El Phoenix ¿Alguien que mire esto? ¡Que yo no quiero! A ver si mueven el tránsito y vienen Oye, estás cubierto de sangre Es recubrante Es que el problema es que si disparas hay que recargar Vámonos Vámonos ¡Está vándome! ¡Vámonos! 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 ¡Otra señora! ¡En serio! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Muy! 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 ¡Cerca! ¡Creo! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Eso es algo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El arma ¿Por qué yo llevo gente, weón? ¿Ando con un montón de gente? ¡Quédatelo! ¿Para dónde, po? Hay personas que... ...salvamos ¿Quieres dejar de salgar? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre! ¡No tengo todo el día! Y yo pensando que eran ustedes, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, claro! Bueno gente, espero que les haya gustado La verdad estuve re perdido en este capítulo Porque no sabía qué había que hacer, la verdad Y bueno Ya saben que si les gustó Pueden apoyar con un like Suscribiéndose Activando la campanita Para saber de los nuevos videos Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta el próximo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!